Bueno, son decisiones que a veces a uno no le gustaría tomar, son decisiones que a veces por tratarse de personas, de dirigentes, de funcionarios, de compañeros de trabajo son difíciles y la verdad que uno siempre evita este tipo de situaciones, pero hay cuestiones que tienen que ver con lo gubernamental, aspectos que tienen que ver con lo político y a veces las necesidades que involucran al conjunto, por supuesto que son superiores a las cuestiones que involucran a las personas. En este caso, la línea del gobernador es muy clara, es decir, todos los integrantes del gabinete y funcionarios tienen que concentrarse únicamente y inclusivamente en la gestión y nosotros tenemos como objetivo central la unidad del frente para la victoria y tenemos como objetivo central mejorar la calidad de gestión del gobierno. Por lo tanto, el único objetivo que tienen todos los integrantes del gabinete es trabajar en la gestión y administrar la cosa pública de la mejor manera posible. Y en esto tenemos que dar señales claras, funcionario, ministro o secretario de Estado o quien fuera que utiliza su espacio dentro del gobierno provincial para generar actividades partidarias internas, me parece que no tiene lugar en el gobierno y ya llegará el momento del año 2015 de definiciones de candidatura, de espacios de poder, llegarán los momentos de analizar los próximos cuatro años. Hoy la prioridad y el objetivo central es la unidad del frente para la victoria y el gobierno. Por lo tanto, esta decisión que no hubiésemos querido tomar se marca dentro de esta lógica, la lógica que el gobierno no se puede ver involucrado en situaciones internas que tengan que ver con el frente para la victoria. Yo ratifico una vez más mi línea desde que asumí las dificultades, los temas del frente para la victoria los discuto en el ámbito de los dirigentes y no en el ámbito público. Gracias.